De todo esto vamos a hablar entonces, y vamos a empezar con Pablo Wende, no sé si lo tengo. Ah, sí, ya está Pablo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? Un placer, ¿cómo están? Igualmente, y agradecerte porque hoy es el Día del Trabajador, así que sé que no cualquiera tiene que ser amigos para que nos digan que sí, así que estás en el aire como un amigo y te agradezco. Mira, por supuesto, un placer como siempre. Qué lindo. Bueno, ahí te seguimos, estás escribiendo. ¿Cómo va? ¿Cómo mirás el panorama en general para después meternos en particular con tu tema más específico, más en profundidad, que es la economía? ¿Pero cómo estás viendo este momento de la Argentina, Pablo? Mirá, con expectativa, con expectativa, ¿viste? Son momentos duros. O sea, todo lo que comentemos me parece que hay que tener siempre un poco en la cabeza y el corazón también en, digamos, en entender que la gente no la está pasando bien. No, no, claro. La mayoría está pasando momentos complicados, ¿no? O sea, la caída de ingresos que tuvimos post devaluación de diciembre y con la inflación de diciembre y enero. Inflación de dos meses, diciembre y enero, fue 51%. Y ahí prácticamente... Tremendo, tremendo. Tremendo. Entonces, ese golpe inflacionario, ¿viste? El efecto que tuvo sobre los salarios, sobre las poblaciones, la famosa licuación fue terrible. Y bueno, a partir de ahí, digamos, la recuperación es compleja. En cualquier análisis, me parece que tiene que partir de ahí, porque la gran mayoría de los que nos están escuchando seguramente está peor de lo que está en noviembre. Está peor, está peor. O sea, tiene un salario que le alcanza para menos, una jubilación para menos. Si sos laburante independiente, lo que ganás tampoco te alcanza. Por supuesto que después podemos hablar una hora de por qué ocurrió esto y de qué es la responsabilidad. Yo no sé. Yo ya te adelanto que no le atribuyo esta responsabilidad a Mila y para nada. Yo tampoco. Creo que prácticamente en su totalidad, con un 90%, tiene que ver con cómo venían las cosas. Y bueno, lo que ocurrió inevitable, la devaluación, que era la obvia, ¿no? Con la brecha de casi 200% y el impacto inflacionario posterior. Claro. Bueno, de hecho, diciembre que es de masa, fueron 25.5% de inflación. Claro, pero viste que ahí fue medio y medio. O sea, fue medio mes de mayo. Sí, del 12. Pero bueno, ¿cómo lo parás? ¿Cómo parás asumiendo el 12 que se te venga la inflación encima? Pero obvio, obvio. No, no, no. Yo me incido por eso. Digamos, más allá de lo que te comenté, por eso te digo que... No, no. Vos lo dijiste, 50% en los dos meses. Mira, yo cuento, Macu, siempre, me he aburrido, ¿no? Pero, por ejemplo, en agosto del año pasado, porque lo estuve googleando, publicó una nota en Infobare que era un pronóstico de la calificadora Moody's. Agosto del año pasado. Y se lo que decía en agosto de la calificadora Moody's, antes de la paso, ¿eh? Antes de la paso. Que la inflación interanual en abril 2024 iba a ser 300%. O sea, la inflación del mes que acaba de terminar, cuando el INDEC, ahora, le va a conocer la inflación de abril, que fue 9, más o menos, por ahí 8, la interanual va a estar en 2,90. Prácticamente 300%. Ya Moody's, una compañía internacional, sin saber quién iba a ganar, y cuando lo de Mireira, viste, una posibilidad remota, te decía, mire que la inflación acá va a ser 300%. ¿Por qué? Porque se sabía que estaba todo reprimido, que la inflación era mucho más alta, que el gobierno la contenía como podía, que la brecha cambiara y era insostenible en 200%. Todo el mundo sabía que iba a suceder esto, y ocurrió, ¿no? Estaba totalmente jugado. Esa es mi visión y la de muchos. La realidad es por eso que la gente mantiene una expectativa, porque en el fondo la mayoría sabe que esto era algo que no se iba a poder evitar. Pero, por supuesto. Ahora vamos a esos detalles importantísimos de cuánto Moody's suponía que iba a ser la inflación para este mes y de cuánto es. Pero, por ejemplo, salió un artículo estos días que el 66% de la gente gasta su dinero, o sea, digamos, invierte su dinero, tiene que gastar, gastar, no invertir, en comida, en supermercados. Sí, sí, sí. O sea, es una proporción gigante, ¿no? Claro. Claro, claro. Porque acordate que el fogonazo inflacionario de aquel momento fue sobre todo en alimentos. O sea, lo que primero aumentó y el impacto más duro fue sobre alimentos y bebidas. Vos sabés que... Perdón, ¿no? Que uno va con algunas anécdotas, pero... No, no, me interesa, me interesa. Yo mientras te voy haciendo algunas preguntas para, como digamos, para completar. Pero cuando fue... Mirá, el encuentro en el SISIP, que es una cámara empresaria. Sí, claro. La presenté muchos años yo. Cuando Urnequian fue el presidente. Un año, dos años. Me acuerdo perfecto. Bueno, ahí confluyeron Maza y Tilei, uno un día y otro al día siguiente, previo al balotaje. Me tocó sentarme con el director de una multinacional de alimentos. Antes que se supiera quién ganaba, Maza o Millet, y te dieron a lo único de esta persona en el almuerzo, dice, no, olvídate, el lunes aumentamos 60% todo. ¿Me o qué? Claro. Sí, 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 ya está, ya está todo absolutamente jugado, ya le anunciamos a los supermercados, ya tenemos los precios remarcados. Qué insensibilidad, ¿no? Qué tremendo. Porque viste que después, incluso cuando vino un poco el sinceramiento, cuando llegó Millet y todo, empezaron a hacer, te llevabas dos productos, te daban, o te llevabas tres productos, te daban uno, o sea que estaban escondiendo que podían bajar. Sí, 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 claro. Estaban estoqueándose para aumentar, porque, digamos, no querían vender a los precios que les decía Maza que tenían que andar. O sea, tenía una gran fantasía durante muchos meses, el famoso plan platita, hacer de cuenta que la cosa va bien, bueno, las consecuencias se pagan, pero bueno, la suba en alimentos y bebidas es muy fuerte, fue lo primero que comentó. La buena noticia, Macu, dentro de todo, cuando yo digo estas cosas, me envían. Cuando, cuando, viste, o sea, si vos mirás a abril, si vos mirás a abril, ya la inflación en alimentos y bebidas fue muy menor, muy menor. Claro, claro. Diría que la segunda quincena de abril prácticamente no subieron los precios. digamos, el asterisco que te pongo ahí es cuando digo no subieron, no es que nada subió. Hay precios que suben, otros que bajan, pero la medición. Es un milagro eso de dónde venimos, ¿no? Y sí, y sí, la verdad que es fuerte, pero, ¿qué pasa? Cuando decís, che, vamos mejor porque los precios están caros, me decís, sí, pero a mí no me alcanza. Claro, no, bueno, sí, es verdad. Yo voy a Super o voy a ir a Autoservicio y no me alcanza. Me parece que están carísimos los precios. Y es verdad, es verdad, porque quedaron muy, o sea, el problema es que los salarios quedaron muy bajos. Claro. La buena noticia, por lo menos, no siguió la aceleración. No es poco, ¿viste? Para donde venimos. No, claro que no es poco, venimos de... ¿Y cuántos estiman? Porque el gobierno está estimando una inflación del 6, 7, ¿no? No, la inflación de abril va a estar, yo creo, un poquito más alta, un poco más alta, porque, pero sobre todo por la tarifa de gastos, aumentó como 300%, entonces eso hay que ver cómo se mide, son más de dos puntos dentro del índice, entonces eso te va a dar más alto, pero va a dar un dígito, yo te diría casi con certeza, ya va a dar un dígito y en mayo me parece que va a dar muy más alto. ¿Un dígito significa un 9 o una cosa así? Uno, entre 8 y 9 para mí, para mí, más o menos. ¿Cuánto? Perdón, no te escuché. Perdón, entre 8 y 9. Ah, ok, ok, ok. Bueno, mencionaste el SISIP y yo sé que en el SISIP yo no estuve presente, pero cuando hablaba a mi ley había murmullos y había risas también, ¿no? Es decir, yo hoy dije, los K se rieron y subestimaron a mi ley y ahora lo están copiando, ¿no? Eso es un poco lo que pasó dentro de la campaña presidencial y lo que está pasando ahora que le están tirando más que a Menem. Sí, sí, lo que pasa que, viste el estilo de Milés es un estilo, bueno, muy particular, no había descubierto nada, es cierto lo que decís, hubo mucho más aplausos para Massa que para Milay. Pero sí, había murmullos, yo sé todo eso. Bueno, el propio Ornequian hizo unos comentarios ahí afuera, ¿no? Como que uno de sus empleos le salió desviado. Había una situación un poco enrarecida con Javier Milay. Sí, sí, porque Milay te habla, viste, muy, habla sin, sin libreto, tira cosas, viste, por ahí, media transmalaria, algunos dicen, me rosa la falta de respeto, la cosa rara, pero bueno, el tipo tiene ese estilo y llegó así a la presidencia, ¿no? Y me parece que no, no lo va a abandonar, pero es un estilo, Macu, que también te decían, che, esto es un papelón, este tipo, no lo van a recibir en ningún lugar del mundo, es impresentable, te imaginas, decían esto, te imaginas tener un presidente así. Claro, y sin embargo es más exitoso en el mundo que en la Argentina por el momento. Totalmente, 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 porque, bueno, tiene un discurso antiprogre, te diría, por decirlo de alguna manera, que en buena parte del mundo es fuerte ese discurso, ¿no? En España, o sea, mucha gente ya está muy cansada por lo que pasa en España, en Estados Unidos también, y en Europa, ¿no? Brasil también, ¿no? Ahora, digamos, antes él se apalancaba en figuras como Bolsonaro o como Trump, y ahora te diría que ellos están necesitando también de Milley, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que esto es un fenómeno, no significa mucho, Macu, eso, porque yo, yo me acuerdo que Alfonso era un héroe fuera de Argentina y terminó muy mal. Claro. Otra época, sí, sí, otra época, pero era el estandarte del regreso a la democracia de América Latina, Alfonso. Vos te acordás perfecto. Sí, sí, perfectamente, claro. Y Alfonso, viste en el mundo, lo invitaban a dar conferencias en todos lados, y acá lo rajamos a patadas. Claro. Hablando mal y plato. Sí, 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 por supuesto. Mirá, la clave, vos sos un periodista muy especializado en economía y un gran escritor y haces tu trabajo hace muchos años, el punto es que alcance la plata para la gente, para la seguridad, para comer, para que los chicos estudien, para tener tus vacaciones. Yo creo que la política se trasladó ahí, las ideologías quedan para un 25, un 30% de la gente que vota, que es un poco la gente que te vota, Cristina. Sí, que además, Macu, es una ideología, no quiero polemizar, pero en muchos casos compañía de planes, plata, no todo es ideología pura y está medio mezclado. Por supuesto. Bueno, hay un dicho, esto me encargo yo, lo digo yo, no lo decís vos, que nadie está gratis, ¿no? Y se ha visto. Ahora, eso puede ser exagerado, porque algunos, yo conozco gente que genuinamente... Está bien, te lo compro. Sí, ahora, dicho esto, dicho esto, yo coincido totalmente, que es muy difícil nuestro acuerdo. O sea, el éxito del gobierno, de esto, de cualquier gobierno, es al final del día, después de los cuatro años de Millet, la gente va a estar mejor o va a estar peor. Claro, totalmente, totalmente. Todo lo demás, mirá lo que pasó, iba a presentar en la Feria del Libro el presidente Millet y no va porque, bueno, denunció un sabotaje, ¿no? De la Feria del Libro. Y ahora se supo que era porque la semana pasada lo criticó el presidente de la Feria del Libro y va caro, lo critica básicamente porque no pusieron 300 millones de pesos, que era lo que ponía el Banco Nación. Sí, bueno, pero lo dijo con toda la letra. Lo dijo así, dijo que suspendieron en el esponsoreo, como le ha pasado mucho, que es un tema de esponsoreo oficial, que qué querés que te diga, viste, está bien, la cultura no importa, yo no digo que no, pero es un momento donde realmente hay que ver muy bien dónde va la plata, ¿no? Y si no hay plata para la Feria del Libro y tenés una Feria del Libro más chica, tampoco pasa nada, digamos. Claro, totalmente, totalmente. Creo que todos nos estamos acomodando, realmente es así, vos en tu laburo, yo en el mío, la obra suya, pero bueno, es un momento donde tenés que bajar y dar de nuevo y ver dónde estamos parados, adaptarse y seguir laburando y seguir para adelante y bueno, a ver si esto camina, ¿viste? O sea, yo te decía que hay un buen dato que es el de la baja de la inflación, pero bueno, a mí los arreglos tienen que recuperar, porque si los arreglos no recuperan, o sea, el objetivo del gobierno cuál es que bajen la inflación, lo están logrando, con recesión, o sea, hay una flor de recesión, pero al final del camino la idea es que esta baja de la inflación permita que los arreglos empiecen a recuperar y que eso permita que el país vuelva a crecer. Vos sabés que cuando hablás con Miele le dijiste, pero mirá que la cosa no camina, ¿eh? Yo he hablado con él de esto y él te dice, sí, pero digamos, es como que él no se hace mucho cargo, ¿no? De que la cosa no mejor, lo que él te contesta es yo no voy a emitir para que esto recupere, o sea, el camino no es la emisión monetaria, como ha pasado mil veces, ¿no? Porque una posibilidad que tendría el gobierno es, bueno, ponerse a emitir, aprovechar que la inflación fue muy alta en estos meses, que no se emitió nada, entonces hay nada, hay un común, un sendero o hay un espacio para poder emitir, la cosa podría emitir, digamos, para compensar y no lo hace. Claro, no quiere entregar las banderas. Es la pelea muy fuerte contra la inflación y la búsqueda es que la recuperación venga por otro lado, ¿no? Por interacciones, este, bueno, le está pidiendo a la gente que saque la plaza del coche. Bueno, que lo estamos haciendo todos porque al caer, te quería preguntar eso, ¿por qué el dólar, a pesar de que no sube? O sea, está siempre igual y ahora el país se volvió un país caro en dólares. Sí, yo eso un poco todavía a discutir, pero bueno, digamos, podemos... A ver, no, pero me lo vas a ganar porque vos sabés mucho más que yo. ¿Por qué? No, no porque depende de qué agarres, ¿no? O sea, uno me decía, no, mirá, por ejemplo, me voy a Chile para comprar electrónico y yo pregunto, ¿cuánto fue barato un electrónico en Argentina? O sea, ¿cuándo fue barato? No solo no fue barato, sino que no hay oferta, no hay toda la oferta que podés encontrar en otros lugares. Hay muy poca oferta, lo que hay es carísimo, ¿no? Entonces, esto pasó siempre, con el dólar alto o el dólar bajo. No es que porque ahora el dólar está barato, entonces, no sé, no sé, no entiendo, no entiendo tanto ese argumento. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que son servicios, servicios, ir a la pelutería, un profesor de inglés, una profesora de piano, un profesor de gimnasia, digamos, todas esas cosas. La persona que te da ese servicio, servicio, tiene que estar adaptada al nivel de salario. Claro. Cuando el salario no alcanza, no te puede estar cobrando, no sé, hacerte las manos de Miami y salen 50 dólares, además, cuando salen 8. Claro. Te voy a dar un ejemplo y ahí no me puede decir, no, estamos caros en dólares. No, porque si el tipo cobra 50 dólares, 50 mil pesos, no va nadie a hacerse las manos a una peluquería. Claro, ahora para comer también, viste, vos salís a un restaurante y te sale más o menos 20, 25 dólares o 25 mil pesos por persona. Sí, pero en un restaurante bueno, bueno, en uno bueno. En uno bueno, Uno bueno de, no sé, de Uruguay, anda a comer Uruguay, a ver cuando te cojas, no bajas de 50, 60 dólares. Claro. Un restaurante más o menos, o Brasil, no te hablo de Estados Unidos. Lo que pasa es que estaba más barato acá, entonces impacta eso más. ¿Cómo, cómo? Lo que pasa es que estaba más barato, esto que sale hoy 25, salía 12 antes. Claro. Por eso te impacta. Sí, pero los salarios, bueno, a ver, digamos, es medio, digamos, tú sal, tu ingreso, tu salario también aumentó en dólares, pero igual no te alcanza, no te importa. Yo hablaba el otro día con un amigo que tiene una cadena de hamburguesería, ¿no? Y me decía, debatíamos este tema, que estamos caros en dólares, y me decía, ahí sí, te ató más caros en dólares, pero yo estoy contento. Y digo, porque si te cayeron las ventas, claro, pero lo que yo gano, gano más en dólares, me decía. ¿No? O sea, claro, yo sí, vos ganas más en dólares, pero tu empleado, que vos le pagás en dólares, no le pasa para llegar a la piden. O sea, es una situación rara, es una situación rara. O sea, el que gana, el que tiene un ingreso, y gana, y consigue ahorrar algo, está contento. ¿Cuáles son las escalas de valores, las cosas que hizo Millet, o el gobierno de Millet, Caputo, etcétera, para que el dólar no aumente, para que esta situación se esté dando en este momento, y en el momento de Massa, era 25% de inflación. ¿Nos podés explicar eso? Digamos, ¿cómo se logró? Digo, ¿por qué Massa tenía 25% de inflación, y ahora Millet la está bajando a un dígito? No, la inflación está bajando a un dígito, porque realmente se cortó totalmente la emisión monetaria, cero. O sea, no se emitió nada, nada de nada. O sea, no hay, no hay, hay cero emisión. O sea, toda la cantidad de pesos, que circula en la economía, es la misma que había en diciembre, y la inflación acumulada, es más del 70%. No hay pesos, realmente esto, más que no hay pesos, no hay pesos. O sea, esa aspiradora la está pasando aquí en el gobierno, y también eso permite que se vendan los dólares, en vez de que se compren. claro, el combustible para que comente el dólar, son los pesos. Para que ahí se fue, Pablo, para que no te escucho ahí, ¿eh? Hola, hola. No, ¿ahí me escuchás? A ver, no te escucho, a ver. A ver, Marco, ahí. Ahora sí, ahora sí, no sé si estás con manos libres, porque se te fue recién. no, me puede ir la señal, ¿viste? Ahí está, está perfecto. ¿Qué me decías? No, te decía, digamos, lo que hace es subir al dólar, son los pesos, o sea, si hay muchos pesos, si hay sobrantes de pesos, como hubo con el plan platita de masa, esos pesos, exceden, digamos, que la gente no los demanda, termina haciendo al dólar. Ahora, es todo lo contrario, no hay pesos, solamente hay, si mirás la cifra del Banco Central, es un tema más técnico, mirás la base monetaria, está planchada desde que asume un milarín, ¿no? Entonces, como no hay pesos, no hay cómo correr al dólar, ¿está bien? Entonces, por eso el tipo de cambio está súper, súper estable. De todas maneras, sí te quiero decir que como hay cepo cambiario, evidentemente no sabés todavía cuál es el dólar de equilibrio. Yo no te podía decir, este dólar de mí ya está, quedó, y es este dólar, y es el dólar de la economía argentina, porque hay cepo, si no, no habría cepo. Claro. El cepo está para eso, ¿no? Para que, digamos, si hay que dólar, tenga dificultades para conseguirlo. Pero es un momento donde está pasando un poco eso, no sé, dedicaron mucho los pesos, este, y por otra parte, el gobierno también, los exportadores, les permiten que ingresen parte de las divisas por el contado con liquidación, es una oferta de dólares adicional, muy fuerte, y yo creo, Macu, si vos me preguntás, este, yo te lo mismo, es decir, dijiste cualquier pavada, me parece que estamos más por un escenario de caída del dólar que suba. Ah, mirá. ¿Te lo explico por qué? Claro, te lo explico por qué. Primero, porque se viene la época, la época de vacas gordas de exportación de soca, ¿no? Hasta, hasta junio. Entonces, ahí va a haber mucha plata de los, de los exportadores entrando por el contado con liquidación, ¿no? O sea, mucha plata entrado por el mercado financiero, ¿sí? Este, y eso me parece que va a planchar el dólar como está ocurriendo, ahora un poco más, pero además, con el, digamos, con el paquete fiscal que se aprobó ayer y que va al Senado la semana que viene, no tenés, un blanqueo, un blanqueo aprobado. Te iba a hacer esa pregunta, ¿qué significaba este plan de la ley base para la economía? Bueno, por eso, digamos, el blanqueo que es parte del paquete fiscal va a ser que entre dólares de gente que va a blanquear, después hay un plan de bienes personales que es muy atractivo. Sí, perdón, un blanqueo que es ilimitado están diciendo, ¿no? ¿o tiene un límite? No, ¿y limitado en qué sentido? En la cantidad que se pueda blanquear. Sí, claro, es ilimitado, exactamente. Claro. Si estás dentro de la gente que puede blanquear, sí, si fuiste parte de la política. Claro, claro, sí, entiendo. Claro, ahí es ilimitado y si son hasta 100.000 dólares es gratis. Digamos, si vos blanqueas directivo, tengo 100.000 dólares. Ah, el máximo son 100.000 dólares. Para blanquear gratis, gratis. Claro, claro, gratis. Arriba eso es el 5%. Ah, ok, ok, ok. Pero eso va a generar que... O sea, un señor que blanquea 200.000 paga por 100.000. Por 100.000. El 5% de 100.000 puede ser excedente de 100.000, exactamente. Ok. Es un blanqueo atractivo, no sé cuánta gente va a entrar, no tengo ni idea. Pero siempre que hubo blanqueo, por ejemplo, el de Macri, cayó fuerte el dólar. Porque en un momento la gente empieza a entrar plata, etcétera, bueno, entonces empieza a ver como más cantidad de dólares. No sé cuánto, yo creo que no va a ser como el de Macri, pero algo va a generar... Ese lo hizo Prat-Gay, ¿no? Prat-Gay, exactamente, exactamente. Fue un blanqueo récord, 116.000 millones de dólares en el blanqueo, una locura. Mucha cantidad. Porque dicen que hay 350.000 millones de argentinos, ¿no? Sí, sí, yo creo que este no va a ser tan exitoso porque muchos se quemaron con el blanqueo anterior, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé, 30.000, 40.000, 2.000 millones de dólares y se blanquea es bastante, ¿no? No sé si se va a generar esa cifra igual, pero me parece que... Sería la mitad de Macri, o menos de la mitad. Menos, para mí menos, para mí menos. Menos por ahí porque tampoco se sabe muy bien para dónde va mi ley, hay mucha gente que dice, no sé si entrar, porque no confío tanto. Viviste que en ese momento... Bueno, está siempre el tema de la gobernabilidad y ahora que pasan estos dos, tres meses que no, con la ley bases y con el pacto de Córdoba. Me parece que lo de la ley base, Macu, pasando a tu pregunta, me parece que es una buena señal respecto a la gobernabilidad, porque vos acordaste que en la previa electoral que usted decía, no, a mi ley no lo puedo votar porque no tiene legisladores, ¿cómo va a ser mi ley para pasar una ley por el Congreso? Bueno, tardó, pero lo logró. Está pasando, hicieron concesiones, obvio. Sí, está bien, pero siempre pasa. Digamos, cuando no haces concesiones se puede tener mayoría absoluta. Claro. Me pasó muchas veces al kirchnerismo, tenía mayoría en una de las dos cámaras o en las dos cámaras. Cristina, cuando no, con el 54% tenía mayoría, o con mayorías muy amplias. Mi ley es al revés, no está mal, porque lo obliga a negociar y es lo que pasó. Entonces, me parece que no estuvo mal y que por otra parte, creo, yo no soy analista político, pero me parece que está mostrando hacia dónde va la futura coalición política en Argentina. Porque si vos mirás cómo se votó en la Cámara de Diputados, votó toda la libertad avanza y todo el PRO. Y en el Senado también, va a ser todos los senadores de la libertad avanza, que son pocos más el PRO, van a votar juntos. Y creo que la elección del año que viene, me parece que va para ese lado. Ya no vamos a tener más a Juntos por el Cambio. Exacto. Y sí vamos a tener una coalición más del centro de derecha que es la libertad avanza y el PRO. Creo que vamos para ese lado y el Congreso está mostrando esa alianza. Absolutamente de acuerdo. Una alianza Milley-Macri-Bullrich, digamos. Exacto. Una cosa así. Exactamente. Te hago esta pregunta. ¿Estás escribiendo? No sé cuándo se publica tu artículo de Infobae, pero ¿cuál es de qué estás escribiendo? ¿Qué te está llamando la atención? ¿A dónde estás mirando con respecto a ahora y al futuro? Estoy escribiendo todos los días escribiendo. Todos los días. Hoy también. Lo que pasa todavía no sé porque es como que me siento, pienso y trato de ver con el olfato que intenta tener ver que puede ser interesante para los que mañana se levanten y hasta qué hora tenés para entregar. Y más o menos, yo soy medio remolón, así que en general de hecho no me quieren mucho los editores porque dicen ¿a qué hora vas a entregar? Bueno, pará, te hago una advertencia, perdón, un comentario, una advertencia, que por ejemplo a mí me llamó mucho la atención hace unos 3, 4 meses ya lo que pasa por ejemplo en Clarín con Alejandro Borenstein publica los domingos y antes publicaba suponete el sábado a las 12 de la noche casi el domingo a la 1 de la mañana y ahora empezó a publicar a las 9, 8, 9, se ve que tiene mucha competencia y no quieren dar ventajas. Fíjate que con la nata pasa lo mismo los sábados. ¿A las 8, 9 de la noche? Sí, ya están puestos. debe ser un tema, bueno, eso debe ser un tema de mediciones, ¿viste? A ver cómo miden y se dan cuenta que ya en el sábado, el sábado es un día, pienso, creo que debe ser un día flojo, no, creo no, es un día flojo para los portales, entonces creo que lo que deben hacer es adelantar unas horas para que el sábado ya empiece a acumular más lectura. Sí, totalmente, totalmente. Y que el sábado domina un poco más y después toda la gente que lee el domingo lo lee, ¿no? Me parece que debe pasar por ahí porque te llega, creo, no sé, a mí la nota de Borre es que por ejemplo me llega por mail, estoy suscripto, ¿viste? Ah, mirá, no, no, yo la veo directa en el teléfono. Ah, claro, bueno, por eso, a mí me llega por mail, o a la compu, ¿no? Claro, se ve que yo en un momento me suscribí a la columna, entonces. Ah, sí, porque ahora sacó Borre en el otro día que los que están, ah, eso, ahora lo entiendo, que le hagan consultas y eso, que se intercomuniquen con él, una cosa así. Puede ser, entonces yo, viste, mi mail recibo ya su columna temprano, ¿no? Pero creo que... no, no, yo te estoy diciendo en la publicación en el .com, en la .com, yo te hablo de eso, ¿eh? Claro, pero cuando la suben en el .com sale por mail, a eso voy, ¿entendés? Ah, sale en el mismo horario, no es que te la mandan antes. Exacto, mismo horario, mismo horario, te avisan. Ah. Exactamente, entonces vos cliqués y después va a ser .com. Creo que debe ser una, una, apuesta de Clarín para que ya desde el sábado el portal vaya mejor, porque el domingo hay mucha competencia, como decís vos, el domingo hay muchísimo para leer. Sí, pero no te alcanza el día para leer, querés leer todos los artículos. Bueno, por eso, entonces vos decís, bueno, ya me lo leí el sábado, listo, no hay tanta competencia de lectura. Tal cual, tal cual. Bueno, así que lo haces así, ¿y a qué hora, hoy por ejemplo, a qué hora entregás, a las 9 de la noche, por ahí? A las 9 más o menos, sí, a las 9 tengo que ver bien por donde voy, la verdad es que hoy es un día medio tranqui, ¿viste? Hay que ver, sí, sí, yo creo más por el lado de lo que se viene en materia de inflación, el otro día, por ejemplo, publiqué el tema, vamos a ver, adelanté todo lo que era la decisión del gobierno de no aumentar tarifas y no aumentar el impuesto a los combustibles. Claro, es lo que pasó, pero están dando que subió el 4%, algunos medios y otros que no. Bueno, lo que pasa, claro, lo que pasa es que la nafta tiene dos componentes, es el componente del precio de las petroleras y otro es el componente impositivo, ¿entendés? Claro. El componente impositivo este mes no estuvo, o sea, no aumentaron el impuesto. O sea, ese 4% es de las petroleras, entonces. Claro, más o menos 4% porque aumenta el dólar, o sea, hay un crawling peg, el ajuste del dólar oficial, que es 2%, y bueno, después hay que ver qué pasa con el precio de combustible o de petróleo internacional, las petroleras todavía tenían cierto atraso para llegar a los valores internacionales, entonces, por eso el 4%, si hubiera sido el aumento del IPC de la impuesta de la transparencia de combustible, el aumento hubiera sido entre 8 y 10%. Ah, ok, ok. O sea, aquí hay solamente el 4%, y gas y luz, que iba a haber algunos aumentos para hogares medios, lo postergaron también. Claro. Todo se postergó, viste, porque hay superávit fiscal, entonces por ahora no hace falta, viste, bajar tanto subsidio, y porque quieren que la inversión baje más rápido, entonces por eso se postergó para un poquito más adelante. Dos últimas preguntas, el tema ahí, el tema vaca muerta, ¿cómo lo ves? ¿Puede ser ese gran impacto del cual hablan para Argentina? Sí, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien, viste, la balanza energética ya este año, ahí creo que hubo un trabajo bueno en general, ¿no? El gobierno exterior también, le pusieron bastante fofo a eso, viste, después se hizo el famoso gasoducto, claro, eso va a tener un ahorro de más de 1.500 millones, ¿no? De importación de energía, esas cosas. Claro, eso lo que te permite es no importar gas ahora en invierno, porque ya tenés el gasoducto que te trae justamente el gas de vaca muerta hasta los grandes centros urbanos, digamos, hizo una obra muy necesaria para Argentina, este, y de los próximos años lo que vas a tener ya no es que no vas a tener déficit por importaciones, que en un momento fue muy fuerte, en el 2020, por ejemplo, fue durísimo este tema, porque era la pandemia y hubo que importar un montón de gas, 2021 también, por ahí Argentina tiene una buena cosecha, pero después tenías un montón de importación de gas y los dólares no se quedaban. Entonces, para los próximos años lo que se está proyectando es que vamos a tener fuertes superávit energético, es decir, que Argentina va a dejar de depender del campo exclusivamente para tener un buen año en dólares, ¿viste? Claro. Dependemos de la cosecha. Bueno, en los próximos años va a ser un poco la cosecha y también un poco la parte energética, ¿no? Qué bueno, qué bueno. a exportar energías, muy bueno eso, porque, bueno, digamos, es una diversificación de las exportaciones. Entonces, es cierto ese producto primario, pero para exportar gas o petróleo necesitas invertir mucho, ¿no? El potencial es enorme, digamos, el potencial de inversiones y de exportaciones en Argentina es gigantesco, pero bueno, hay que saber aprovecharlo y hay que darle potencia y las condiciones para que entren las inversiones, ¿no? Chile, no sé, exporta cobre a lo loco y Argentina casi nada y tenemos la misma montaña, ¿viste? Eso se menciona mucho. Eso es porque no tenemos las condiciones para que las empresas se inviertan. Así que, por ese lado, yo creo, Vaca Muerta, si bien hace muchos años que está amagando, me parece que ahora es el momento de que explote para bien, ¿no? Y hay varias empresas como Vista, que es la empresa de Miguel Galúcio, que le está haciendo particular, porque, bueno, es la empresa, es la acción de Vaca Muerta, Vista. Es una compañía que creó Miguel Galúcio, ex IPF, que prácticamente tiene toda su operación en Vaca Muerta y si vos mirás la acción, pasó tres años, cuatro dólares y es a 43 dólares. Subió 11 veces la acción, ¿no? Entonces, bueno, Aparte Galúcio la tiene súper clara, ¿no? Es un, es realmente un conocedor de esa industria. Exacto. Gracias, Pablo, te agradezco la atención, feliz día nuevamente y muchas, muchas gracias por estas opiniones y por todo lo que nos contás. Un placer, Macu, te sigo siempre y bueno, un cariño, gracias. Gracias, igualmente, Pablito, adiós, gracias. Pablo Wende, ahí con nosotros.